Siempre has sido tan guapa Sí, desde pequeña ¿Y cantabas? Como Los Ángeles Coco, guagua, coco, guagua Digo, guaca, guaca, esto es África Incluso hacía ya mis coreografías y todo Dale a tu cuerpo, alegría De mayor voy a casarme con un tontucio Quítame esa mierda de ahí Báilame como si fuera la última ¡Eso también! Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Auxilio, me desmayo